El monto de los beneficios por desempleo podría incrementar en el estado tras más de dos décadas sin modificaciones. Esto si progresa un proyecto de ley presentado por el representante republicano de Sanford, Jason Browder. Aquí los detalles. Con la excusa del alto costo que representaría para las empresas, los legisladores en Florida se han resistido a ajustar los beneficios por desempleo que se encuentran entre los más bajos del país. Sin embargo, después de la pandemia, cuando cientos de miles de floridanos se vieron obligados a reclamar sus beneficios, el sistema en línea del Departamento de Oportunidades Económicas colapsó, dejando a miles de personas desesperadas y sin dinero. El lunes, el Comité de Comercio y Turismo del Senado votó 9 a 1 para promover el proyecto de ley del senador republicano Jason Browder, que propone aumentar el beneficio de desempleo de $275 a $375 a la semana. El proyecto de ley SB-1906 también cambiaría la cantidad máxima de beneficios al año de $6,325 a $8,625. El número de semanas de beneficios en Florida pasó de 12 a 19 semanas debido al creciente promedio de desempleo en el 2020 que alcanzó el 8.6%. Con este proyecto de ley, podría volverse a 12 semanas los beneficios el próximo año si las condiciones actuales de desempleo se mantienen o mejoran hasta finales de septiembre. De aprobarse en la Cámara de Representantes y convertirse en ley, entraría en vigor el 1 de julio. Aunque los demócratas expresaron su preocupación de que el proyecto de ley no incluya el aumento permanentemente y reclaman que dos de sus proyectos de ley, los cuales buscan aumentar el beneficio máximo semanal a $500, no han sido escuchados por los comités. Informó Víctor Berríos, Noticias Univisión.